Un formato que se adapta y una plataforma que no reconoce fronteras. Aptownradio.com.ar Conecta tus sentidos. Digital. Creativa. Musical. Adaptable. Aptownradio. Conecta tus sentidos. Aptownradio.com.ar 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 Buenas tardes, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy que va a estar acompañando esta hora de Antimemorias con Julio Bárbaro, hombre que participó de los años 70 con una gran autocrítica. Habla con Julio Luis Labraña. Luis Labraña es un viejo amigo, pero yo lo separo porque es de los pocos argentinos que transitó lo que en Uruguay Pepe Mujica hizo con tanta coherencia. Digo, Mujica, Huidoblo, todos los Tupamaros fueron capaces de reformular su historia, de revisarla, de autocriticarse, convertirse en política y llegar a ser electos por la sociedad. Los nuestros, muy pocos se autocriticaron, al contrario, reivindican lo que no hay que reivindicar. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muy bien estoy. 30.000, es un número que a vos te molesta. Es ficticio. ¿De dónde surge? Hoy tendría que ser de un imbécil que abrió la boca. ¿Y quién era? Yo. Sí, surgió, lo expliqué varias veces, en una reunión de exiliados, no alcanzaba el número como para recibir un subsidio, no alcanzaba el número como para recibir un subsidio de las ONG holandesas. Se discutió, digamos, la gente de la ONG aconsejó buscar más, ¿por qué no llaman a Buenos Aires? Buscan más porque acá hay más papeles que no llegaron, a ver si se puede levantar el número. Bueno, se discutió, se dijeron disparatados de números. Yo te aseguro que si hay 10 caballos de carrera y yo le juego a 9, gana el burro. Pero esa vez fueron los 30.000 que puse yo. Y volvimos con la propuesta. Vos te das cuenta que las ONG sabían muy bien que vos no vas a pasar de 4.000 o 5.000 personas en una semana a encontrar 30.000. Pero bueno, salió redondo y así quedó. Ahora Luis, ¿ese número a qué corresponde? ¿Ese número entra en una categoría de desaparecidos? De desaparecidos, claro, exactamente. Pero yo me callé siempre. Hasta que me enteré que se subsidiaba, no solo a los familiares de los desaparecidos, sino a toda la gente que estuve exiliada y la gente de la guerrilla, con creo que eran 225.000 dólares, no me acuerdo, por persona o por familia, por persona creo que era. Yo me negué a cobrarlos, por supuesto, no los cobré nunca. ¿Vos te negaste a cobrar el dinero? Sí, sí, yo no cobré nada, no, ni yo ni mi... Ni Ana tampoco. Ni Ana, ni mi hijo, no, no, en absoluto no. Nosotros no cobramos absolutamente nada. O sea, tenés la autoridad moral de decir... Exactamente. Renuncie a una fortuna que me hubiera cambiado la vida y por eso puedo... Ahora, vos pensá, si yo arriesgaba mi vida contra el Estado burgués, asaltando blindados o asaltando bancos y no tocaba un peso, por qué hoy le voy a pedir al Estado burgués, que es el Estado sostenido con los impuestos de cada ciudadano, de cada vecino, de cada compañero, de cada amigo, dinero para que me paguen los errores míos. Eso no es ético. Entonces, una de las pocas armas que tuve para defenderme siempre fue ese pedacito de ética que tengo. Yo le quiero preguntar, y te vuelvo a pedir disculpas por pronunciar mal el nombre. Por favor. Pero, estábamos leyendo un poco todo tu recorrido. ¿Cómo se despiertan tus ideas, tus primeras ideas? ¿Qué libros te inspiraron? ¿Cómo arranca esta vocación? La generación, nuestra generación, la que te decía, era más fácil, ¿no? Te casabas y eras jardillero y iban juntos, ¿o no? Exactamente. Y venían la abuela, venían todos. Ellos no lo entienden eso, Luis, ¿no? Hay una cosa que tienen que entender. Sí. No existe la década del 70. No existe. Vos no podés encapsular lo que sucedió en el tiempo del 69 al 82. Lo que sucedió es una palabra que uso siempre y me la enseñó el Pinguli, que era uno de los jefes montoneros. ¿Pinguli? ¿Te acordás? Sí, que fue el que me reclutó. Y la palabra era... Digo, era un hombre de guerra, ¿no? Sí. Y la palabra era epifenómeno. Los 70 fueron el epifenómeno de un largo proceso histórico, que no es un proceso que, digamos, económico, político. Es un proceso ideológico. Porque cuando vos ves las características de la Argentina, tenés que pensar que la Argentina se arma fundamentalmente, se construye a partir de los barcos. Y las corrientes inmigratorias, no solamente del siglo XIX, sino del siglo XX, las corrientes entreguerra y después las posguerra, arribaron a la Argentina. O franceses, españoles, todo lo que vos quieras de Europa, italianos. Italianos, sí. Cada uno de ellos aportaba lo suyo. Pero tenían, los que llegaban, no eran gente, digamos, culta y del, digamos, vamos a utilizar términos que a veces me molestan, de derecha. Era gente pobre, muchos de ellos anarquistas, alguno que otro comunista, algún nihilista. Y muy laburadores. Y muy laburadores. Eso fue madurando, se fue transmitiendo. Entonces, lo que está allá en los 70 es el choque, el choque de una generación que se construye, se construye ideológicamente con su genética. Son dos cosas que confluyen y eso genera la guerrilla. Con su genética, nunca había... Entonces, cuando dice Cuba, sí, Cuba fue parte de los 70, pero no fue parte del proceso. Cuba aportó una chispa, si querés, una llama, pero hubiera sido cualquier cosa. Quizá mayo en París fue más fuerte que Cuba. Exactamente. Lo que los cubanos aportaron fue entrenamiento, fue dinero, fue información, fue ese tipo de ayuda. Pero el proceso, digamos, la gran base, la gran base es la inmigración y el peronismo. Eso es fundamental para llegar a los 70. Si no, no lo entendés. Si no vas a hablar en los 70 de quién mató más, de los tanques tal que el general y lo traicionó el otro, y fulana era una delatora... Perdón, Luis, pero el hecho de que estábamos convencidos de que el avance del marxismo, pensamos que se había convertido en el marxismo, era Rusia, era Vietnam, era China y era Cuba. O sea, la idea nuestra es que el mundo se iba a volver todo marxista, todo comunista. Seguramente, seguramente. Mi gran influencia, por ejemplo, fue la Revolución Rusa, la toma de Berlín y la Revolución Española. Son tres cosas fundamentales. Hoy en día, volviendo atrás, dejando la Revolución Rusa, y cuando pienso en la Revolución Española, en la Guerra Civil Española, y pienso en la caída de Berlín, miro a los héroes del otro lado. Decía, hoy miro también, digamos, a aquellos franquistas que se jugaban la vida, como creo que la de Fasar de Toledo, o, digamos, las juventudes hitlerianas y los viejos, tratando de salvar solitos, con lo que podían, los tanques rusos. Aunque no hubiera el viva la muerte, ¿te acordás? Claro, claro. Era de Estrada, ¿no? Claro, fue en la Universidad de Salamanca, ¿no? Que el rector, este... Era un amuno. Es un amuno el que... Era un amuno, y era el manco. Era el manco, el manco que dice, no me acuerdo el nombre. Viva la muerte, sí. Pero el viva la muerte es lo que confronta con un amuno, y que era la idea de, digamos, de la narco, en serio. Bueno... De ahí viene la frase, hay momentos en la vida en que callar es mentir. Eso comienza un amuno, y eso le cuesta la vida después, ¿no? Porque comienza a criticar a Millán de Astral, ¿era, no? Claro, a Millán de Astral. A Millán de Astral comienza a criticarlo, diciendo que no se puede defender la muerte, bla, bla, bla. Después de eso ya va la muerte. No es que lo matan, lo dejan morirse. Pero vos fíjate que en todo ese proceso, nosotros nos formamos para el heroísmo. El sueño era ser héroe. Hoy es ser rico, mirá la distancia. Pero cuando hablo con la gente del otro bando, cuando por primera vez tengo contacto con el otro bando, lo que yo descubro, que lo que nos unía era la pasión. Entonces, la lucha, la lucha era por la patria. Y la pasión, ¿en quién valía más? ¿Quién tenía la razón? Fue eso. Así pasó en España. O sea, llevamos toda ultranza. No había retroceso, no podía ser. No éramos nosotros. Quizás por eso todavía sigo sin cobrar. Porque si no, no sería yo. No éramos nosotros. Porque además es un dinero que te cambiaría la vida. Porque vos sos un... Digamos, te daría... Yo con mis perros. Ya sé, te cambiaré económicamente. Ya sé que no, pero no te importa la vida. ¿Sabés qué pasa? Viví en Holanda 17 años. Hice todo. Hasta fui piloto de carrera. Entonces, tenía dos coches. Un Chiroqui y una de Aníbal. ¿Vos creés que yo necesito el dinero hoy? Ya lo pasaste. Ya lo pasaste. Ya lo... Tuve todo. Vos me conocés mi vida personal. Tuve todo. No preciso nada. Preciso vivir, estar con los vecinos. Vivo en Moreno ahora en este momento, con la pandemia. Y a la noche están todas las cumbias. Están todos los pibes gritando en la calle, bailando. Discuten, las pibas que se ríen. Es la felicidad a los perros que ladran. Tu sueño es el pueblo, ¿no? Mi sueño es el pueblo. Eso me quedó del peronismo. ¿En un country no, pavo? No, no es para mí, no. Eso es la pertenencia, ¿no? Esa es la identidad a la que te referías de entrada. Claro, pero ojo, me gusta el cruz. Me gusta el buen champán. Por eso digo el cruz. Atentis. El otro día miré el precio del cruz en un supermercado, 27.000 pesos. Ya no se puede ni beber. Pero bueno, vos sos de los más antiguos guerreros. O sea, vos empezás en la FAP, ¿en qué año? 70, 70. 70. Yo creo que en ese momento comienzo... Nosotros vinimos en el 69, de todos los conflictos en los colegios secundarios, universitarios. Y ahí los conozco a Diego Frondiz y a Manuel Belloni. Y son ellos los que me reclutan a la FAP. Me acuerdo que al principio me hacían ir hasta el Tigre con un paquetito que pesaba, cuidado, que era... Qué sé yo, no me acuerdo, me decían, una 45, tenés que entregarse a un compañero en tal esquina. Era un ladrillo. Era un ladrillo. Los quería matar cuando me enteré, con el tiempo, ¿no? Y ese tipo de formación que se haríamos por ahí por Alberti o Alberti, no. Alberti, no sé, por el lado de Pilar, por ahí, a tirar con una escopeta. ¿Vos tenías 20 años? No, menos. Empezaste a participar en la revolución antes de los 20. Sí, no, tenés razón. Tenía alrededor de 20 años, 19 años, más o menos. Ahora, yo te quiero preguntar para seguir conociéndolo. ¿Tirar era una manera de entrenarse? ¿Era algo más? ¿Era formarse? Era sentirte. ¿Era sentirte? Sentirte, que pertenecías, que eras alguien. Que pienso hoy en día que los pibes chorros le pasa lo mismo. Se sienten que tienen pertenencia, que son alguien, que tienen poder. Nada más que nosotros, en vez de ser pibes chorros, éramos una clase media que intentaba, digamos, enseñarle al país y a la historia y a Perón lo que había que hacer. ¿Qué libros leías? ¿Te acordás? Sí, muchísimos. El que cambió mi vida, porque yo me inicié de joven a la juventud comunista, porque mi familia era comunista, fue el de Juan José Real, 30 años de historia argentina. Y fue una frase, cuando Real dice, veníamos marchando en la Unión Democrática, por Callao creo que era, por Callao, y nos aplaudían y nos tiraban flores de los balcones, dice, y venía Yoldi, Fulano, Mengano, Santa Marina. Y desde las puertas de entrada de los empleados domésticos, las mucamas y los porteros nos miraban distantes y con odio. Y hasta que uno me va a llorar, me van a llorar. Y eso me hizo clic. Dije, esperá, ahí dejé de ser, digamos, dejé de ser comunista. El paso siguiente para entrar en el peronismo fue una marcha, que yo no sé si era una marcha a la CGT, fue un 17 de octubre, no recuerdo, del año creo que 64, si no me equivoco, en Parque Patricio. Yo iba con Ana y fuimos ahí, CGT, Perón, Perón, qué sé yo, Evita, nos acercamos. Y de pronto la montada cargó contra él. La gente está vestida de overol, ¿viste? Eran obreros. Eran obreros, de overol. Y comenzaron con los padres, la montada, los ablazos. Y ahí me encontré tirando piedras. Che, no puedo hablar, soy un... Para esa historia, no tiene nada que ver con las piedras de hoy, ¿no? No, tiré tirando piedras y huyendo. Y ahí dije, soy peronista. Y ahí comencé. La FAP es Fuerzas Armadas Peronistas. Es el primer germen de violencia que todavía no tiene nada que ver con la violencia masiva. No, están ante los suturuncos, ¿no? Es suturunco antes, te lo pasó. Están los suturuncos. Y bueno, la gente de la resistencia, que Rulli lo contaba... Lo contaban... Hace dos semanas atrás. Hace dos semanas, es extraordinario. Sí, fue lo primero. Después, me voy de la FAP por Le Loco Fidanza. ¡Oh, Amilcar! Claro. Era una máquina de hacer macana. Amilcar era. Era una máquina de hacer macana. Donde iba él había tiroteos, donde había él... Podría contar cosas, que no vale la pena contarlas ahora, pero... Era un aventurero tal, que en un día, con dos amigas, me subió a un velero que le habían prestado. Cuando estamos en la mitad del río La Plata, le digo, ¿vos sos experto? No, no, yo nunca vi una vela, me dijo. No sabíamos cómo volver. Pero Amilcar no tenía límite. Era la aventura en estado puro. Para él, el velero era agarrar y salir. Y después, ¿quién te trae? El que te lleva. Cuando yo estaba en FEMES, nuestro lugar de laburo era donde está el Centro Cultural Rojas, que ese era el Centro de Estudiantes de Medicina. Y los portones eran de vidrio y bronce. Y un día, voy a abrir la puerta y pasa un auto, puteando, y era Fidanza tirando. Hasta que yo volví del exilio, estaba todavía la marca de dos balas de Fidanza. Después fuimos amigos con Fidanza. Pero en esa época nos peleábamos. Era muy valiente, muy bajito, muy fuerte. Y se agarraba piña con tipos que eran el doble que él y aguantaba largo rato a las trompadas. Y aguantaba así, caminaba derechito así, derechito. Pero una vez fuimos a hacer un chequeo. Entonces él aparece con una camioneta Peugeot 404, Peugeot camioneta, con tollo, verde. Y esto era la zona de Aedo, qué sé yo. Donde después, con el tiempo, él volvió y se le murió un compañero que era Bianchini. ¿Qué era? Bianchini, Miguel Ángel Bianchini. Por culpa de él que volvió a ese lugar. La cuestión es que damos la vuelta, qué sé yo, y de pronto nos cruzamos con un patrullero. Y este no sé qué hace con el patrullero. Y el patrullero duda y este le tira. Yo comencé a correr con la camioneta. Y comenzamos a dar vuelta. Y los patrulleros comenzaban a sonar. Y así que no había cámaras, nada de eso. Ah, pasó. Escapamos. ¿Pero qué sucede? Otro compañero de la FAP, que tampoco conocí personalmente, que estuvo preso mucho tiempo, el ciego... No me acuerdo el nombre. Tenía una camioneta igual, porque habían chorido dos camionetas iguales, en la zona. Y estaba debajo de la camioneta arreglando no sé qué. Llegaron los patrulleros. Él sacaba los papeles, todo en orden los papeles, pero tipo, bueno, quiero entrar a tu casa. Entraron a la casa y encontraron un arsenal. No sé cuántos años estuvo preso. Y eso por el loco de fidanzas. Entonces, por él me fui de la FAP. Bueno, aventurero, que el tema central, hay una teoría, se empolzarte la desarrolla en retrato de un aventurero, que es la diferencia entre la aventura y la militancia. Claro. Porque el aventurero es el último, dice Sartre, el último eslabón del individualismo. La militancia sería el primero del ser colectivo. No pasó nada de eso. Pero la teoría estaba ahí, ¿no? Pero gracias a Dios, muchas de esas aventureras estuvieron de nuestro lado. Galimberto era un aventurero. Bueno, por eso. Estuvieron de nuestro lado. Sí, Galimberto era un aventurero peligroso, por supuesto. Pero qué interesante lo que dice Julio, ¿no? En definitiva, la militancia corresponde a una mirada global. Es un sacerdocio, es una idea, ¿no? Es una conciencia colectiva y el aventurero es individualista, egoísta. Eso es. Aventurero, en el libro, el retrato de un aventurero es Lorenz de Arabia, un personaje en serio que existió, ¿no? Un tipo de H. Loni. Es André Malraux, otro aventurero, un francés que fue ministro de Cultura de De Gaulle. Y Fonsalomo, que era un alemán que quedó preso y escribió un libro del cuestionario. Bueno, esos tres eran... Malraux tiene dos frases geniales. Una que me la enseñó Ana cuando recién la conozco. No, que decía el conocimiento del ser es un hecho negativo. Lo positivo es lo otro. El no conocerse nunca. La incertidumbre de no conocerse nunca. Y ese es de uno de los primeros libros de Malraux, de la guerra de China. La condición humana. La condición humana, ¿no? Donde están Mai y Kio, ¿no? Ese libro es maravilloso. Pero el final es muy trágico, es terrible. Y bueno, pero es que era la tragedia esa. Pero te das cuenta como un compañero abandona al otro. Es decir, vos no lo vas a leer posiblemente. Y te voy a contar el final. Por favor. El final es donde dos personas quedan capturadas en una locomotora y la gente de Yanka y se los metían directamente en la... ¿En el fuego? En el fuego. Vivos, así. Entonces uno de ellos tenía una pastilla. Y el otro se la roba y se la toma. Porque la muerte, por vos, era la salvación del sufrimiento de la muerte. Eso. Bueno, la pastilla, ¿no? Eso que... Que tanto éxito. Pero, sigamos... La guerrilla tiene... ¿Cuántos años fuiste guerrillero vos? Pocos, no me acuerdo. Hasta el 73. 74. ¿Diez años? No, menos. Cuatro o cinco años. Un momento más fuerte. Lo que pasó es que yo me fui a la Argentina en el 77. Claro. Y durante ese periodo ayudé a mucha gente. Hay gente que yo ayudé a cruzar el río. Hay gente que escondí cuando pude. Que no pertenecían a mi organización. Inclusive ni siquiera pensaban como yo. Inclusive recuerdo a una persona que yo no quería en especial. Y la tuve... La aguanté. Con el riesgo, ¿no? Que corrí también. Pero... Digamos que si vos querés... De esa forma ayudé a la guerrilla. Qué triste que no se haya escrito, Luis. Es la historia de los personajes maravillosos que dio esa etapa, ¿no? El Pidizo Morín. No sé si lo conociste vos, José. Digo... Bueno, Rulli. Lo que es Rulli. Lo que... El mismo Loco Fidanza. El médico amigo tuyo que murió. José Morín. José Morín. José Morín. José Morín. Sí, lo conocí con voces. Claro. Personajes maravillosos. Personajes construidos sobre el sueño de la solidaridad. La entrega, el esfuerzo, el sacrificio, la dignidad. No. Éramos tipos... Te vuelvo a repetir que teníamos pasión. Creíamos en el otro. Cuidábamos al otro. Te hablo al principio. Después al final se degeneró mucho todo. Claro. Pero cuidábamos al otro. Yo me acuerdo... Cuando yo me hago, me hago con... Me formo con unos galleos de la guerra civil que eran comunistas. Y mi primera aparición pública tendría 11 años, no recuerdo. Fue una noche que ellos, en época de Perón, en época de Frondicino, más de 11 años tenía. ¿Cuándo fue Frondicino? 58-62. Sí, 12 años. Fueron a pintar ahí por... Por tal canal 13 ahora, por esa zona. Fueron a pintar. Antes me habían enseñado a hacer los tizones de negro humo. Que fueron con los que fuimos a pintar. Y me cuidaba el gallego. Y llegaron dos jeeps, que eran Land Rover, color gris, de DIPA. Que era la división antiterrorismo. Claro. Y bajaron los tipos, todo de civil. Los gallegos lo primero que hicieron es ponerme atrás. Y decir, andate ya. Y yo me quedé. Y los gallegos me echaban en el medio de la pelea y al final me fui. ¿Con qué peleaban los gallegos? Peleaban con diarios. Pero dentro del diario me lo enseñaron. Había una barra de construcción. Y con eso pegaba. Y ese fue mi primer acto de violencia que viví. Amén de la pequeñez. Haber sentido los tiroteos y los golpes. Los golpes de estado continuo. Porque vivía ahí a la vuelta del regimiento 3 que ahora está en la tablada. Pensemos que el golpe del 55 que a mí me agarra con 13 años y a vos te agarra con 10, 9, bombardean la Plaza de Mayo los aviones de la dictadura posterior. O sea, la dictadura había sido muy asesina. Y eso es lo que nos construye en cierta variante de la dura venganza. Claro, claro. Exactamente. Me acuerdo en un programa de televisión que participo yo y participan dos personas más. Uno que escribe siempre, no me acuerdo. Y un periodista de Clarín. Esta persona que escribe es muy conocida, no con el nombre, pero escribe mucho, escribe todo. Eso es lo que escribió la vida de Gallimberti. ¿El Tantajofri? No, 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 no me acuerdo. Y hablaban y discutían sobre Aramburo, patatín, patatán. Y la conductora me pregunta, ¿usted la braña no habla nada? Yo podía decir mucho sobre eso. Y lo único que tiene es decir, no, me siento sapo de otro pozo y me callé la boca. Porque vos veías como hay gente que se adueña de la historia de otros y negocia con la historia de otros. No construye, porque va contando, pero no construye. No genera, no da, no aporta. Y lo sentís, lo sentís en los poros. Sentís que no son, que son falsos, que son de cartón pintado. Ahora Luis... Te digo porque el locutor... Perdón, no terminé. Porque el otro conductor me dice, ¿qué sintió usted de la braña? Me dice la conductora. ¿Estaba contento? Por supuesto. Los peronistas estábamos contentos, por lo que vos dijiste de venganza. Y la otra persona dice, ¿cómo puede reírse una persona o sentirse contenta de la muerte de un ser humano? Se había construido eso. Claro. Pero lo que más duele, Luis, es que esa dignidad de la guerrilla que Uruguay mantuvo, que Brasil la supo digerir bien, que Chile... Digamos, porque además el mayor número de asesinatos fue en la Argentina. Brasil tiene 500 desaparecidos, 400. O sea, la derecha, más derecha y más asesina es la nuestra. Punto. Eso no hay... Creo que fue incapacidad. Pero ahora, que se hayan adueñado de esa historia las madres y las abuelas, que en rigor son los deudos, buena gente, pero nunca entendieron de qué hablaban. Era un problema de familia. Nada más que después se politizó y después se convirtió en un, digamos, una entrada económica muy importante. Para muchos. Por eso persisten y dejan herederos. Dejan la gente que los rodea, o los hijos, los sobrinos, o los que inventen, o los que traen. Que sigan viviendo de un recuerdo que no hicieron, que no conocieron. Exactamente. Y que eso, digamos, va erosionando el futuro nuestro. Porque van construyendo toda una mentalidad en la juventud que es incorrecta. Yo, de otro día, le contaba a un compañero de trabajo, hablando, me dice, ¿a quién votaste? Me dice, ¿a qué marcha fuiste? A la marcha, ¿a cuál de las dos marchas fuiste? Dije, mirá, a una marcha no fui porque son traidores. Y la otra, porque son jóvenes inexpertos, que están equivocados. Pero yo sé que ahí está la pasión. Y ese es el peligro. A mí no me preocupan los traidores. Me preocupan los jóvenes que ahora vuelven a levantar banderas, que estaban raídas y que no servían. Y que van a pagar los platos rotos. Eso me preocupa. Me refería a los chicos de la Cámpora. Claro. Sí, sí, sí. Me refería a eso. Que además han hecho del poder, digamos, una desesperación. Porque a nosotros no se nos ocurría el poder. Nosotros laburábamos como perros para poner plata en las organizaciones, ¿o no? Sí, lo más cercano era la muerte, no el poder. O sea, soñabas más con morir como un héroe que estar en un escritorio. Y estos son revolucionarios de escritorio, una izquierda escritorial. Claro, pero hay grandes sectores de ellos que los acompañan, gente de base, que tienen pasión. Que son realmente verdaderos. Que le ponen la pasión, claro. Vos viste a esos estudiantes, todos esos pibes que van, discuten, que van a las marchas. Tienen pasión. Lástima que esa pasión la van a pagar con sangre. ¿Y Bervisky qué lugar tiene el perrito? No sé, yo le tengo respeto intelectualmente. No, no, no. Puedes decir que escribe bien. Porque es un botonazo. Pero no... Un guerrero que nunca fue preso. Pero... Ni exilio tiene el botón. Pero hay gente que vos respetás por X motivos. Yo no, yo no respeto. A este no. Yo le tengo cierto respeto. Diego, porque un guerrero que nunca fue preso es un alcahuete. No hay más salida. Pero tenemos muchos que fueron presos y que fueron guerreros, también fueron alcahuetes. Ah, bueno. Tenemos muchísimos... Se doblaron, decimos. Se doblaron. Muchísimos que ahora te hablan de una posición, digamos, como sacerdote y fueron alcahuetes. Sí, sí, sí. Eso hay. No hay mucho. Y hay gente que te va a perseguir ahora, dentro de poco. ¿Sí? Vas a tener que hacer un cierre. Y fueron alcahuetes. Va a haber más. Vos decís que va a haber agresivos ahora. Y si sacan esa ley o ya comienzan a perseguir. O sea, el nodio... No, bueno, Miriam Lewin, pobre bicho. Nos vamos a inventar un... ¿No? ¿Vos creés que eso va a crecer, va a brotar? No. Es una vergüenza. No, depende de cómo vayan los acontecimientos. No, ya está. La Argentina está muy mal, no sabés para dónde... Está muy mal, pero para ese lado no va. Pero a alguien va a levantar una bandera y no sabés quién es. Yo tengo más certeza de que quien venga va a atender a ser Bolsonaro que a atender la estupidez de la guerrilla. De la violencia, digo, ¿no? La frivolidad. Porque cuando vos ves, digamos, en el mundo Trump y Bolsonaro son el resultado de ciertas superficialidades. ¿O no? Sí, por supuesto. No vienen solos, ¿no? No, a mí me preocupa mucho quién puede venir. Porque, vos fíjate, hay una cosa que siempre se habla, de la corrupción. Entonces, el eje del voto es la corrupción. No, no es cierto. El eje porque no es la corrupción. Te quiero decir... Si no tenés proyecto... No, pero también te persiguen. Hay dos partidos muy equiparados a ver quién es más corrupto. La corrupción, señores, es una cosa innata la política. Acá, a través de la historia... Mirá, en 1762, creo, el gobernador Ceballos, que en esa época no estaba el virreinato, rinde cuentas a la colonia y le explica que no puede parar la corrupción de la aduana, que no puede parar el contrabando anglo-francés que viene de colonia y pasa a la zona de Zárate, a toda esa zona. No lo puede parar. Gracias a que no pudo parar la corrupción, esos contrabandistas tenían que huir con toda su carga a través de las pampas y tenían que tener postas. Fueron inventando postas. Y gracias a esas postas se hicieron los caminos y nacieron los pueblos. Claro, eso es cierto. O sea, hay que controlarla, la corrupción, pero no la va a evitar nunca. O sea, el efecto de la deformación del pasado, porque esa violencia de la que vos participaste pudo haber sido transformada en algo digno de ser recordado. No fue así, ¿no? No. No. Y lo que queda está muy desvirtuado, digamos. No fue así, primero porque cometimos errores que generaron horrores. Es decir, no existiría el horror que vino después si no hubiéramos cometido nosotros los errores. Y nosotros lo único que hicimos es tratar de disfrazar o reinventar los errores de los políticos. Sí, claro. Ese fue el error nuestro. Sí, sí, sí. Y lo pagamos. Vuelvo a repetir, los errores los pagamos con sangre. Pero no nosotros solos. El otro mando también lo pagó con sangre. Y la Argentina lo pagó con sangre. Porque yo creo que fue un quiebre absoluto. Digamos, eso fue un quiebre. Porque se eliminó a toda una generación pensante. Claro. Y lo que vino después ya lo vemos. Este es el resultado. No podemos pedirle esperas al horror. No hay ideas. No hay ideas. Hay solamente el fin del lucro, el personalismo político. Y ya, ¿qué le vas a hacer? No podés juzgarlo. Yo no puedo juzgarlo porque digo, bueno, yo fui partícipe en que esto sucediera. O sea, yo soy culpable también. Fui culpable. ¿Vos sentís eso? Sí, yo siento culpabilidad, claro. En eso sí. Es decir, mi incapacidad política de esa época y solo mi capacidad militante, si querés, o combatiente, generó esto. Si no, yo creo que la Argentina no hubiera llegado a lo que llegó. Pero mano subo atrás. La muerte de Rucci no es muerto por montoneros por la sencilla razón del palco, del palco del 20 de junio. ¿Para vos qué es? Para mí es la mano, siempre lo dije, la mano soviética. O la mano de la KGB. ¿Por qué? Por una cosa sencilla. Argentina, con Perón, era un país cristiano y occidental y anticomunista. La muerte de Perón significaba, la desaparición de Perón significaba que la Argentina podía desaparecer. Pero eran líderes, como era el caso de Rucci, que no era un gran líder sindical, pero bueno, un líder político. Y era el enemigo... ¿Vos decís que la KGB influía en esa destrucción más que la CIA? ¿Con quién estaba enfrentado el gobierno Rucci? Sí, con la izquierda, claro. ¿Con Gelbert? Sí, en parte sí. ¿Y en la historia del Partido Comunista de la Argentina, que se funda el 19 de enero de 1921? ¿Fue alguna vez recibido algún dirigente del Partido Comunista por el Comité del Soviético? Sí, claro. No, nunca. ¿Cómo? Ah, decís... Por el muro. Digamos, el que quedaba como gran cerebro era... ¿Cómo se llamaba el jefe del comunismo? Yoldi. Anterior a Yoldi. ¿Cómo es? Codovila. Codovila. Codovila es el gran cerebro. Pero nunca fue... Nunca. Nunca fue recibido, pero siempre él, el antiperonismo... ¿Quién fue recibido entonces? Un señor que se llamaba Gelbert. Fue el único que fue recibido en el mundo. No coincido en tu teoría. Fui amigo, muy amigo de don José. Era un poder, en serio, ¿eh? No es chiste. Yo recuerdo haber tenido muchas horas de diálogo con don José. Gelbert, Frigerio. Después también tuve con el Papa. Hablé con muchos. Pero para mí don José no era el PC. Yo creo que es una idea tuya. Pero qué sé yo. Don José era el amigo de Perón. Sí, está bien. Pero era del PC. Lo dice la gente del PC. No, me llegó a decir a mí, si yo no hubiera sido ministro, impido que maten a Rucci. Eso me lo dijo él a mí. Y me lo dijo así, tomando café. Porque yo tenía un... Él me aceptaba que tenía un poder frente a la guerrilla. Sí, claro. Era un tipo de poder. De monstruoso poder. Digamos, como que hay estructuras de poder del otro lado estaba Martínez de O. Que es el otro poder. ¿No? Él más inglés. Vos, digamos, fue también, qué sé yo, casos parecidos. Vos sabés que los asesinatos políticos, por lo general, esconden otra cosa. O sea, los que matan, los sicarios. No son casuales, claro. No son casuales, pero tampoco son los tipos que tenían el interés a posteriori de la muerte. Son simplemente los sicarios. Y lo viste en muchos casos. Digamos, un caso fue el de Rucci. O sea, yo creo que la muerte de Rucci no es simplemente la venganza de Montonero. Hay otra cosa. ¿Me equivoco con lo de Gelbar? Bueno, alguien lo va a investigar. La muerte de Rucci, digamos, yo la viví, la viví. La viví de que lo querían matar y nos enterábamos. Ah, el pedido de Perón que fuéramos al velorio. Yo fui. Son pedazos de historia que están al lado nuestro. Ahora, vos fijate una cosa, Luis. Con tanto egoísmo de la guerrilla, sobrevive un trío como Firmenich, Baca Narvájiz perdía, de los cuales no podés rescatar uno, ¿o no? Yo no hablo de ellos, pero no tengo ningún tipo de relación con ellos. Pero digo, no son... Si los pibes preguntan cómo fue la historia de esos tres, no te la cuentan. No, yo estoy dispuesto a aportar todo lo que sé, lo digo, hay cosas que no se pueden decir. Y yo creo que hay estudiosos que tienen que estudiar, que tienen que estudiar si yo dije la verdad, que tienen que estudiar... Yo digo, esos sobrevivientes no son los sobrevivientes de Uruguay, de los Tupa, que son un ejemplo de vida. ¿Lo nuestro? No, no, no. Yo no sé por qué murió toda la gente de abajo. Yo no sé por qué mandaban a los pibes a la contraofensiva. La contraofensiva es lo inexplicable. Caían como laucha. La contraofensiva... A ver, para los pibes. Cuando ya la guerrilla estaba derrotada, absolutamente, ¿no? En Roma se juntan para decidir volver. Y la ilusión es que en esa contraofensiva iban a recuperar energía. Vos leíste Noche de Lobos de Pose, ¿no? Sí, claro. Bueno, él tiene supuestamente una teoría al respecto. Sí, sí, la conozco. Hablé con él. Es más que una teoría, simplemente lo formaliza en novela. El encuentro en el cementerio de París. Claro. Y después está el otro libro que sale, más documentado, que es Montoneros soldados de Macera. Pero ese es el de Carlos. Claro. Claro, ese de Carlos. Eso, pero... Entonces, pero fíjate, son dos polos para... En el cuento de Pose para la gente, en ese cuento maravilloso, el admirante está hablando con él y aparece en el medio del cementerio de París donde se encuentra un Lillera, un ser absurdo que se ríe de que estén juntos. Era Firmenich y Macera delatados por alguien que podía ser Galimberti o no. Podría ser, sí. ¿Sabés por qué podría ser? Porque siempre se lo acusó de ser un agente francés. Sí, sí, claro. Y es posible. Y Pose lo sabía de primera mano todo porque era... Era embajador. Era después. Agregado diplomático. Pensá que en el coche de Galimberti muere la hermana de Patricia Bullrich, que era la pareja de Rodolfo Galimberti. Y al hermano del Tata Cedrón, que estaba esa noche en Amsterdam, presentando su película, lo llaman de urgencia. Él viaja de urgencia, deja la película ahí, nos deja todo en banda, y se pasó algo, secuestraron a mi suegro. Llega a París y en la surete muere en el baño, asesinado con varias puñaladas, con su propio cortapluma. Bueno, ahí hay otra historia. No la vamos a contar. No, no la vamos a contar. Esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Julio, esto es una manera de documentar esta charla. Hay otra historia porque el Tata Cedrón estaba casado con la hija de Montero Ruiz. Exactamente. Ahora, hace un rato, Luis, hablabas del presente, ¿no? ¿Podés reconocer alguna figura política que digas, esta figura tiene cierto liderazgo, cuesta encontrarla? Por ahí en Sudamérica, por ahí no en Argentina, o sí, ojalá. Voy a hablar de Argentina, liderazgo no, perdón, liderazgo sí, que yo rescate no. O sea, vos fijate que el otro día en un chiste me mandaban que un argentino que engañaba a todo el mundo, no lo podía engañar nadie a él. Entonces, la conclusión es, a un argentino la forma de engañarlo, la única forma es votando, con el voto. Me pareció fabuloso. Yo creo que no, que tenés liderazgo. Hoy pueden seguir a Massa, pueden seguir a Macri, pueden seguir a Cristina, pueden seguir un montón de gente. Se la cree, la gente se la cree. Pero esa gente no va a conducir, el liderazgo no sirve. Yo prefiero un tecnócrata que solucione con el problema del país. No me interesan los líderes. O sea, la época del populismo, digamos, fracasó, en el mundo fracasó. Vos decís, ¿qué país quiero? Y yo quiero un país capitalista. Yo quiero un país, como decía Milley el otro día que escuchaba, dejen de joder con el capitalismo. El capitalismo nos da de comer. Y no hay otro método. El problema es que la libre competencia que hasta China toma, si no tiene un Estado más fuerte que los privados, destruye a la misma sociedad, que es lo que nos pasa a nosotros. Claro, pero cuando hablamos de capitalismo, tenemos que hablar, no de la estructura social, tenemos que hablar del modo de producción. Exacto. Y el modo de producción capitalista no lo superó nadie. Los soviéticos lo utilizan, los chinos lo utilizan, los vietnamitas lo utilizan. Porque es un método de producción. El día que se pueda superar eso, existirá el social. Pero en el fondo es el esfuerzo y la competencia. Claro. Y el premio al esfuerzo. Y el premio al logro. Ahora, lo que pasa es que cuando vos le sacás los controles, te quedás con la concentración económica que es tan destructiva como el socialismo. Vos dijiste bien, los controles. Los controles. Estados Unidos hace juicio a los grupos que son monopólicos. Porque tiene conciencia que el capitalismo se lo come el monopolio. Suecia, Holanda. El delincuente de bancario te pone Starbuck donde Don Pepe no va a ser más un café. Lo va a ser Starbuck. Convierte al dueño del bar en empleado de una firma, de una royalty perverso y degradante de la identidad cultural. Porque Don Pepe era parte de tu historia. Starbuck es un curro de Miami que te degrada el cerebro. Si observaste las propagandas en YouTube cuando aparecen las propagandas, casi siempre los productos están en inglés. Los pibes chiquitos ya comienzan a hablar en inglés por el producto. No son las papas fritas. Igual ahora el inglés, la caída del Brexit te va a hacer hablar en chino. Quedate tranquilo que ya... El último imperio, que era el Sajón, muere en el Brexit. No soporta que Alemania conduzca a Europa. Y entonces los ingleses hacen esa demencia. Y van a perder Irlanda, Escocia. Allá no es Gran Bretaña, sino son los inglesitos ahí amargos y tristes. ¿Y vos decís que vamos a hablar en chino? Yo digo que se acabó el imperialismo inglés. Ese idioma que parecía ser el idioma universal... Claro. ...chocó. Se fractura, sí. Se fractura. Entonces vos ves que Macron tiene peso y que la Merkel, él ocupa hoy el lugar que Churchill hace 40 años. Y eso es un mundo distinto. Sí, sí. Es otra concepción. Y que la Merkel, digamos, vos la ves y decís al lado de Trump, y es que es que es que es Napoleón, o no. ¿No? No, me quedé pensando en lo mismo. Sí, sí. Cuando hablaste de la... De Merkel me acordé el otro día que la estaban pasando con su monedero por la calle que iba a comprar al kiosco, no sé, qué sé yo. Bueno, acá vino... O Churchill cuando decide en la película ir al subterráneo para ver qué opinaba el pueblo. Acá vino y se fue a comer en un restaurante tranquila y un vestido que de toda la... Digamos, es gente que volvió a lo profundo de la sabiduría, que no está ni en el objeto ni en la estupidez. Está en el humanismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Es el retorno al humanismo, que es una cosa que los argentinos debemos haber sido los que más llegamos y los que más perdimos. Lo planteaba Rulli el otro día. Que lo planteaba Rulli el otro día. Lo planteó muy bien. Fue muy bueno eso. Yo fui amigo de Macri y de Scioli y no podía creer que en la Argentina los dos candidatos solo pudieran hablar de fútbol. Esto sí que era decadencia. No, antes los candidatos anteriores eran expertos en ópera, Perón leía las vidas paralelas de Plutarco. Y estos chicos ni para todos. Sí, lo más terrible que los dos eran bosteros. Es un problema tuyo, personal. Pero bueno, ¿cómo verías la síntesis de la pasión de tu juventud a la necesaria pasión patriótica de hoy? Por empezar, mirar para adentro. Segundo, dejar de mirar, de hablar de Cuba, de hablar del Che, de hablar de héroes que no son nuestros, no son nuestros, ni son héroes, ni son tan héroes. Y comenzar a buscar al otro, a buscar continuamente al otro, a charlar, a charlar en la calle, comenzar a ver... Solamente a través de la amistad podés cambiar una idea. Si hay una mesa de por medio, vos no cambiás la idea. Vos sos de Boca, yo soy de River, no cambiás la idea. Si estamos juntos en un estadio, viendo cómo juegan los... Yo voy a ver a Boca con vos, digo, pucha, qué bien que juega. Vos venís a ver River conmigo, qué bien que juega. O sea, estando juntos fuera de lo que nos separa, que es la mesa, la discusión. Pero no hay nada mágico. No somos nosotros quienes van a determinar el futuro de la juventud. Esos son los hechos, son los hechos. Y nosotros posiblemente no pasemos de espectadores. Doctor. Vos, la crisis política que hoy vivimos, y que la describiste hace unos minutos, como diciendo, no hay jefes, digamos, hay personas, pero no hay líderes. ¿Le ves una salida en esto de la carta de Cristina? Cristina convocando a la unidad. Es raro, va contra su principio, ¿no? Yo creo que Cristina es una gran política. Sí, claro. Es una política extraordinaria. No, porque la queramos, yo no la quiero. No, yo no soy cristinista, no, no, nada que ver. Yo no lo voté, no, no. Pero, chapó a una persona que tiene esa capacidad. Yo no veo una solución. ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? ¿Un pacto? No, porque el pacto lo único que logra es el reparto. Pero no la solución de fondo de la crisis y de la Argentina. Es simplemente el reparto. El político pelea por el poder. ¿Y qué es el poder? Si usted fijase, el poder es la familia. El poder es el amante. El poder es los punteros para poder seguir, continuar en el poder. Entonces no veo una solución. No veo una solución. Yo creo que la solución va a venir, no sé, va a ser espontánea, va a venir de afuera, o seguiremos el rumbo de ellos y vamos siendo otro país lentamente, perderemos la Patagonia, perderemos, qué sé yo, el norte, el norte, Jujuy, Salta, perderemos Formosa, el Chaco. No se va a ir a ningún pedazo porque nadie te lo saca. Se nos va hundiendo solos. Ojalá perdamos la boca. Ese es un buen agregado. Pero vos sos tanos, de origen tanos. No, no, ¿cómo está? ¿La labraña dónde? Con ñ, no, español. ¿Español? Sí, español. Pura sangre española. Bueno, vos, Julio, siempre hablás que nuestra cultura occidental está enfocada en el individualismo. Sí, lo que pasa es que yo siempre diferencio la visión europea de la visión estadounidense. Yo digo, la Argentina fue europea hasta la última dictadura. Y de ahí Martínez de Hoz y toda la lacra, continuaba por la lacra Mene, Cavallo, Dromi, se hace Miami. Dejan, y es muy simple, Europa tiene salud y educación para todos. La tiene Inglaterra, la tiene Francia, la tiene Italia, la tiene España. Estados Unidos es el país más rico del mundo, pero no hay educación ni salud gratuita para nadie. Estas son dos concepciones del hombre. Europa es todavía el humanismo, Estados Unidos es el negocio, ¿no? Y lo que es en la música. Yo, por ejemplo, escucho, no sé, cosas viejas de Sabina, o otro, o en holandés, o en alemán. Y el humanismo siempre está presente. Pero la música que llega acá norteamericana, no la encontrás eso. La encontrás, digamos, a los negros, ¡eh, machanguero! Que tiene mucha más fuerza, la cumbia nuestra. Que la de ellos, claro. Esa música de ellos, es un país como vacío, no sé cómo. Es muy difícil explicar qué es Estados Unidos. Y es una potencia. Y todo el mundo puede ser la América. Pero vos tenés el arbolito, el perrito, el autito y la casa. Y el otro no existe. El otro no existe. Y en Europa, el otro existe. Claro. Julio dice, en Europa todos adentro, en Estados Unidos... Salís del laburo en Europa, de la facultad, y te vas al bar, a chupar cerveza, y después te vas con el otro, con una mujer, te vas a acostarte con la mujer, o te vas a acostar con un hombre, o qué sé yo, o te vas a ver un espectáculo, y ya programás las vacaciones, y van, qué sé yo, vos sabés cómo son los europeos, van, qué sé yo, a patas por el medio de la montaña, y duermen debajo de un árbol. Eso no está americano, no te lo hace. Está frío. Yo no dudo que es gente buena, que tiene su vida sin gracia. No, no, es una forma de vida que uno no la... Digamos, el que va a Estados Unidos sea aquel que cree que vegetar es vivir, para mi gusto. Exactamente. Y el que va a Europa cree en la vida como una pasión por la naturaleza, por la sabiduría. Pero ojo, que el estadounidense, también el argentino tiene formas de los norteamericanos. Sí, claro. Y hay muchos argentinos que sin amar a Estados Unidos, sin ir a Estados Unidos, pretenden eso acá. Estar en su casita, que no los molesten, ganar plata, tienen las normas, los mandatos. Un mandato que tiene mucho que ver con los sajón, que lo latino abre. Claro, exactamente. Si vos vas a Roma o a París, hasta Alemania, vos te sentís cobijado por una actitud que no tiene Inglaterra. Pero fíjate que los mandatos, también existen los países árabes, y sin embargo, cuando vos llegás, te abren todo. Te abren el corazón. Te sientan en su casa. Te brindan absolutamente todo. Y hay mandatos también. Pero los mandatos norteamericanos son una filialdad tremenda. Para cerrar, Luis, si tuvieras que explicarle a los jóvenes cómo pelear por la política, cómo enamorarse de la política. Esperá, que me tanteo la cartuchera. Mirá, no hay un país sin política. La política produce desgaste. Un desgaste muy grande y produce muchas tentaciones. Pero si vos realmente sos joven y querés a tu país, tenés que dedicarte a la política. Por ejemplo, este muchacho Dippy tiene que dedicarse a la política. Es factible, hay muchas posibilidades que con el tiempo lo vaya a romper. O no. Y que se pueda convertir en un líder. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene algo. Tiene algo para ser líder y político. Entonces, primero tenés que saber qué querés. Después saber que te vas a ensuciar. Que vas a tener que negociar. Que vas a ser parte de la corrupción. Te guste o no te guste. Y tenés que entregarte en la política. No te digo lo que tenés que entregar, pero tenés que entregarte. La prostitución es al amor lo que la corrupción es a la política. Exactamente. Y la política y el amor siguen vivos más allá de que alguno caiga en el pecado. Pero tenés que prepararte. Tenés que ser un tipo culto. Tenés que estudiar. Tenés que conocer las verdaderas historias y saber elegir a la gente que te acompaña. Eso. Vivir enamorado de la vida sería la raíz de hacer política. Porque la política es aquel lugar del cual vos pensás el futuro colectivo. Salís de un individual. Es amar al otro. Es amar al otro. Que cierre. Muchísimas gracias. Luis Labrani hablando en este espacio de Julio Bárbaro. Antimemorias. Antim �ore. Antiminação con la vida de Julio Bárbaro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.